No anduve en negocios huecos, yo te lo juro mi hermano Trabajar es mi ambición, no robo, nunca he matado Yendo con rumbo pa' Houston, un carril equivocado Un gringo me iba siguiendo, me hacía señas con las manos A leguas se le miraba, el odio a los mexicanos Me agredía de mil maneras, gritando me hiciera un lado Tuve la opción de ignorarlo, pero ya me hervía la sangre Con tres tiros hacia el viento, hice correr al cobarde Más nunca asumí quién era, solamente Dios lo sabía Me dieron como castigo, todo el año 2013 Alcancé para una fianza, por no tener mis papeles El error que he cometido Ya lo he pagado con creces Mis padres entristecidos, por lo que yo estoy pasando Alegrense mis hermanos, este gallo sigue el canto Aunque yo estoy muy seguro, más de tres están gozando Yo no creo en supersticiones, de esas que dicen del 13 Más bien es nuestro futuro, el que Dios siempre nos tiene Por eso es que desde ahora, es mi número de suerte Con gusto para servirles, en Texas o allá en mi rancho Agradezco a mi señor, porque nunca me ha fallado Siempre mirando de frente, voy a seguir pedaleando Este rancho a los pirules, contento me está esperando Bonita mi loma linda, allá donde cantan gallos Los espero, mis amigos Pa' tomarnos unos tragos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!